Hoy mi amor, te he dejado de ser feliz porque tú te vas Nada puedo hacer de si eres mi hijo Dices que no te quiero y por eso te vas Piénsalo bien, sabes que siempre yo he sido fiel No mi amor, no creas que es tan fácil poder engañar Te conozco bien, sé que hay alguien más Porque yo si te quiero, tú no lo puedes negar Piénsalo bien, sabes que siempre yo he sido fiel No trates de mentir, ni llores así Que yo no te creo más, que yo no te creo más Ni trates de fingir, que hoy te duele partir Si yo sé que hay alguien más, a quién quieres engañar No mi amor, tú no creas que es tan fácil poder engañar Te conozco bien, sé que hay alguien más Porque yo si te quiero, tú no lo puedes negar Piénsalo bien, piénsalo bien, sabes que siempre yo he sido fiel No trates de mentir, ni llores así Ni llores así, que yo no te creo más Que yo no te creo más, que yo no te creo más Ni trates de fingir, que hoy te duele partir Si yo sé que hay alguien más, a quién, a quién quieres engañar Si yo te quiero más, que yo no te creo más Gracias.